Ocurrió algo y de nuevo no me lo contaste. Hola, padre. ¿Me mandaste llamar? Sí, querida. Ven. Sentémonos, ¿te parece? ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo de qué? ¿Acaso no lo sabes? Déjame contarte entonces. Algo muy interesante sucedió hoy. Quedé muy sorprendido, para serte sincero. Ojalá haya sido para bien. Bueno, estuve pensando en eso todo el día. No sé si es bueno o malo. Quería preguntarte a ti. ¿Cuál es tu relación con el señor Sihan? Él vino aquí a hablar conmigo al respecto. ¿El señor Sihan vino aquí a la casa? ¿Acaso no lo sabías? No, papá, no. Por supuesto que no. Mira, querida.